Amigos, desde Último Minuto nos encontramos todavía en esta Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno y vamos a conversar un poquito con Dio Astacio que acaba de llegar para inscribir su candidatura como alcalde de Santo Domingo Oeste. Bienvenido a Último Minuto, Dio Astacio. Muchas gracias, feliz, contento de estar aquí en nuestra Casa Nacional del PRM pudiendo inscribir nuestra candidatura como alcalde de Santo Domingo Oeste que sin lugar a dudas es algo que vamos a lograr, con la ayuda de Dios y la ayuda del pueblo. ¿Cuál sería ese proyecto, Dio Astacio, que lo identifique a usted para ser uno de los ganadores de esta contienda electoral del próximo febrero? Convertir a Santo Domingo Oeste en una marca ciudad, un destino nacional e internacional lleno de turismo, lleno de orden, lleno de educación, lleno de seguridad y hacer de Santo Domingo lo que debe ser, una ciudad marca, una ciudad destino en nuestro país. Varios candidatos a diputados y alcaldes llaman a la unión de Santo Domingo Oeste de todos los candidatos. ¿La opinión suya sobre este tema? Es lo mismo, tenemos que estar unidos, vamos a una contienda, el que gana es el que goza y el que gana hay que apoyarlo. Así es que cuenten conmigo, que gane el mejor, yo lo apoyo, espero que digan lo mismo los demás. Gracias, Dio Astacio y gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Recuerden ampliar esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.